¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos Yumiocitos ácidos. ¡Comencemos! Yumiocitos ácidos son pastillas de goma fantasía, sabor a cereza, naranja, damasco y pera surtidas. Pesa 30 gramos, tiene 81 calorías y su precio es de 65 pesos. Contiene tartracina, es libre de gluten y sin TAC, tiene 0% de sodio y de grasas trans. Se ven así. A probarlos. A simple vista no se ven de muy buena calidad y al probarlos lo termino de confirmar. Los amarillos no son ácidos para nada y tienen un muy leve sabor a lo que supongo que es damasco o pera. El naranja es de damasco y se siente como si quisiera ser ácido pero no lo logra. El verde tiene un sabor muy artificial pero no sé a qué. Sin leer los sabores diría que a manzana, pero no hay de ese sabor, no es ácido. El de cereza tiene el sabor a cereza de los caramelos Halls y tampoco es ácido. Definitivamente no cumplen con ser ácidos y no tienen un sabor que destaque o me den ganas de volver a probar. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial no duden en decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias. ¡Gracias!